Es por tu culpa que yo ya no sé lo que es amar Es por tu culpa que yo ya no pueda respirar Me partiste en luz, mi pobre corazón Como una bella flor, empiezo a marchitar Me arrancaste las alas y ya no puedo volar Ya no puedo más, esto me va a matar ¿Dónde estabas tú cuando más necesitabas? Yo siempre estuve ahí cuando tú a mí me buscabas Vete de mi lado, tú ya no me aportas nada Una vez fuimos felices pero sabes dónde acaba Ya no me engañas más, vete de mi lado Me trataste como un tonto, como un pobo enamorado Tú eras mi futuro y te quedaste en el pasado Y ahora me veo solo por este amor enquistado Ahora que ya te fuiste, todo lo he quemado Los recuerdos, nuestras fotos, al calor yo he llorado En la noche más oscura, me siento asustado Tú me dejaste solo y mi cora tan ciega Yo siempre estoy aquí cuando me animo cero ¿Dónde estabas tú cuando más necesitaba? Yo siempre estuve ahí cuando tú a mí me buscabas Vente de mi lado, tú ya no me aportas nada Una vez fuimos felices, pero sabes, todo acaba Ya no me engañas más, vente de mi lado Me trataste como un tonto, como un bobo enamorado Tú eras mi futuro y te quedaste en el pasado Y ahora me veo solo por este amor equistado Ahora que ya te fuiste, todo lo he quemado Los recuerdos, nuestras fotos, al calor yo he llorado En la noche más oscura, me siento asustado Tú me dejaste solo y mi corazón te has dejado Vente de mi lado, soy un bobo enamorado Esto yo me lo merezco porque en ti he confiado Para ti esto fue un cuento, para mí fue algo más Pero ahora es mi momento, no me rendiré jamás Navidad es solo una y yo la pienso ganar Arriba hay un Dios que yo sé que me va a ayudar Ya no me engañas más, vente de mi lado Me trataste como un tonto, como un bobo enamorado Tú eras mi futuro y te quedaste en el pasado Y ahora me veo solo por este amor equistado Ahora que ya te fuiste, todo lo he quemado Los recuerdos, nuestras fotos, al calor yo he llorado En la noche más oscura, me siento asustado Tú me dejaste solo y mi corazón te has dejado Ya no me engañas más, no Soy un bobo enamorado, soy un bobo enamorado Y te quedaste en el pasado En la noche más oscura, yo me siento asustado Porque me dejaste solo y mi corazón me ha robado Yo me siento asustado Porque me dejaste solo y mi corazón me ha robado Y te quedaste solo y mi corazón me ha robado Y te quedaste solo y mi corazón me ha robado